¿Cómo están? El invierno se hace notar en la zona central. En Santiago, a las 17 horas ya llevábamos 54 milímetros de agua caída y en Viña del Mar casi 120. Revisamos ahora cómo se viene el fin de semana. Bienvenidos y bienvenidas al TV Tiempo. Por aquí vemos el sistema frontal que es el que nos ha afectado y también va a afectar a gran parte del centro y sur del país. Para este día sábado nos quedamos con la inestabilidad postfrontal. Vamos al pronóstico. Las playas del Norte Grande van a pasar de nublado a escasas nubes. Al interior va a estar mayormente soleado. Parcial va a estar la región de Atacama. En Coquimbo, por su parte, van a caer chubascos débiles que ya van a ir en declinación hacia fines del día. En la región de Valparaíso van a tener un sábado con precipitaciones débiles que van a terminar por la tarde en la costa y al finalizar la jornada lo hará el interior. Todavía no guardan los paraguas en las regiones de O'Higgins y el Maule porque van a tener un día acompañado de chubascos. Eso sí, en la costa ya van a quebrar las nubes a fines de la tarde. Precipitaciones también van a haber en Ñugle y en Bío Bío, pero al finalizar el día va a quedar parcial. La Araucanía espera un sábado de lluvia. En las regiones de los ríos y los lagos esperan una jornada acompañado de chubascos. El día va a estar fresco. El borde mar de Aysén va a estar parcial, pero hacia el interior van a abundar las nubes. En Magallanes esperan un sábado entre nublado y parcial. Viajemos juntos al territorio insular donde va a estar cubierto el archipiélago de Juan Fernández. Rapanui va a disfrutar de un sábado más bien parcial y en la isla Rey Jorge van a caer nevadas. La capital va a amanecer con lluvia y con mínimas entre los 4 y los 5 grados. Por la tarde comienzan a declinar las precipitaciones en el poniente y al final del día lo hará el resto de la región. A abrigarse porque las máximas van a estar cercanas a los 11 grados. Revisamos la proyección para los próximos 3 días. En el norte grande de nublado a despejado va a pasar la costa, mientras que los valles van a estar mayormente soleados. El domingo el centro va a estar entre nublado y parcial. El lunes gran parte va a estar cubierto y ya el martes se van a ver nubes y algo de sol. En el sur el domingo va a estar nublado. El lunes gran parte va a tener sol, pero el martes vuelve a cubrirse y a fines del día comienzan los chubascos. Hasta acá llega el TV Tiempo. Quédese junto a nosotros y siga disfrutando de nuestra programación a través de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.